Buen día, les saluda Luis Alberto Romero. La Universidad de las Américas Puebla presentó el Índice Global de Impunidad 2018. En términos generales, dicho estudio establece que en México únicamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos, por lo que la cifra negra supera el 92%. La entidad veracruzana aparece con un grado de impunidad muy alto y es el cuarto estado con los peores números. La cifra negra que Veracruz registra es de 94.81%, con lo que supera el promedio nacional. Cuando uno piensa en impunidad, se vienen a la mente los casos de corrupción más escandalosos del pasado reciente, el de Javier Duarte, por ejemplo. Sin embargo, el problema va mucho más allá y mientras no se reduzca la cifra negra de los delitos y también los ilícitos sin castigo, no habrá un avance real en esa materia y de ello le voy a platicar en mi columna de este miércoles. Le invito a leerla en Horacero.mx. Yo soy Luis Alberto Romero y le agradezco su atención.